Se le concede el uso de la palabra a la senadora Esperanza Martínez. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quisiera, en nombre también de la bancada del Frente Guasú, condenar el asesinato de los dos trabajadores tractoristas que se dio el día de ayer a la noche y transmitir nuestra solidaridad con los familiares y personas cercanas a estas personas que han sido víctimas de este asesinato. Y evidentemente que la muerte de estas personas, como de varias otras, prácticamente en estos dos años del gobierno del presidente Cártez, se han registrado la mayor cantidad de asesinatos ligados al EPP y al narcotráfico. Más del 50% en 15 o 20 años del inicio de este proceso. Por lo tanto, aparte de nuestro repudio y nuestra solidaridad, yo quisiera recordarle a los colegas y a la ciudadanía el posicionamiento que ha tenido el Frente Guasú con relación al ministro del Interior y al viceministro del Interior. Ambos tienen nuestro voto de censura. En un caso hemos tenido el acompañamiento de la mayoría de los colegas de esta Cámara, en el otro no, pero este gesto simbólico ojalá sea escuchado por el presidente Cártez y tome medidas o para cambiar la estrategia que no está dando los resultados o para cambiar a los gestores de la estrategia que no son idóneos para realizar la tarea que le son encomendado o ambas cosas. Pero no podemos seguir casi mensualmente, semanalmente, lamentando vidas humanas de paraguayos y paraguayas inocentes y dejando que el presidente por terquedad mantenga una política que a todas luces no da resultados. Y seguramente con este momento de análisis presupuestario vamos a tener que debatir de nuevo sobre el tema y finalmente vamos a culpar al bajo presupuesto de la falta de resultados. Y insisto, desde la bancada del Frente Guasú, nuestra posición de veto a estos dos altos funcionarios responsables directo, en línea directa del presidente Cártez sobre la seguridad de los ciudadanos paraguayos es nuestra respuesta ante una política que ya ha costado demasiado vidas a la sociedad paraguaya. Y en segundo lugar, presidente, quisiera también solidarizarme con las expresiones y con la indignación del colega que me precedió en el uso de la palabra, el senador Wagner, con relación a la situación de imputaciones y probablemente de un juicio ya como crónica de una muerte anunciada para tener la primera sentencia de un estudiante de secundaria, un estudiante de 18 años, que sea la demostración a la sociedad paraguaya de que el manifestarse, el organizarse, el poder tener esa actitud de rebeldía que caracteriza a los jóvenes es malo, es delictivo, es perturbar la paz pública y por lo tanto hay que poner el ejemplo para que el temor tome las calles, tome los colegios secundarios y tome las universidades, porque no es un tema menor. Yo leía el acta de imputación y ustedes saben en qué se basa la imputación, en otra joven menor de edad cuya madre es funcionaria del Ministerio del Interior. Y esta niña, esta niña dice, yo he visto unas películas, unas películas antes de los días en que se produjeron las manifestaciones en favor de los docentes, ¿y cuál era esa película de alta subversión que iba a provocar la paz pública, iba a perturbar, iba a crear una sociedad de violentos? Una magistral producción que se llama La Noche de los Lápices, una película que debería ser mostrada en los colegios de todo el Paraguay para que no existan más noches de los lápices en nuestros colegios, en nuestras universidades. Esa es la prueba de la acción subversiva que estos dos dicen que iban a cometer porque también iban a llevar bombas e iban a hacer otros atropellos. Y en una declaración de una de las compañeras de los chicos que formaba parte, la cual fue sacada de ese lugar porque abogaba en favor de que los policías no hicieron ningún acto de violencia, ellos trataron de resolver, y fueron los propios estudiantes, los instigadores para que se produjeran los supuestos actos de violencia. Entonces, es importante que debatamos sobre este tema y que no quede impune este fiscal que en este momento lleva no solamente una causa, sino varias causas donde jóvenes, algunos menores de edad y otros adolescentes que tienen la valentía de salir a las calles, que tienen la frescura de la rebeldía, van a ser estigmatizados y van a ser imputados y van a ser probablemente declarados culpables porque ellos son el ejemplo para los demás. Ellos tienen que ser la causa del temor que entre y corroa todas estas organizaciones que de manera casi como una primavera florecen hoy en la sociedad paraguaya. Estaremos también allí desde el Frente Guasú siguiendo este juicio porque sabemos que ellos quieren dejarles solos, quieren colocarles como delincuentes, quieren que la perturbación de la paz pública que refleja esa trágica ley 209 de mi adolescencia y de mi juventud vuelva a ser el elemento represor para los jóvenes y para la ciudadanía en general. Y no vamos a permitir, vamos a seguir apoyando como lo hicimos hace unos días en esta manifestación que encabezaban en el rectorado y donde tengo que felicitar la actuación de los fiscales que tuvieron la paciencia, el tino y la cordura para llevar la negociación hasta el tiempo necesario que permitió que eso se resolviera de la mejor manera posible. Por lo tanto es posible, es posible la rebeldía, es posible la lucha de los jóvenes, la organización de los jóvenes, el reclamo de los jóvenes y también es posible que los elementos del Estado encargados de la seguridad y el control estén con ellos allí resguardando, apoyando, pero no interviniendo para que esto se convierta en un proceso persecutorio y en un proceso castrador de las libertades públicas. Por lo tanto, nuestra solidaridad con estos jóvenes, nuestra denuncia permanente y también vamos a estar allí porque vamos a defender que la democracia paraguaya sea una democracia sin violencia, una democracia sin autoritarismo, una democracia sin control policial, fiscal como una herramienta que amordaza la libertad de expresión, la libre circulación, la organización y sobre todo amordaza la esperanza, ese sueño, ese sueño que tenemos de que los que vienen después de nosotros tomen antorchas y sigan adelante construyendo un país mucho, mucho más democrático de lo que hoy nosotros le podemos entregar. Muchísimas gracias, Presidente.